Al menos 20 derrumbes de distinta magnitud se presentaron hoy en el trayecto entre Curos y Pescadero, impidiendo el paso de vehículos. En Curos, el desprendimiento de tierra en el sector del restaurante El Chivo provocó hacia las 2 de la tarde de este lunes un trancón a lo largo de 9 kilómetros. Horas antes, hacia el mediodía, el bloqueo vehicular lo había causado la caída de rocas en Pescadero, que también se han vuelto comunes en las últimas semanas. Personal y maquinaria de la Unión Temporal Los Comuneros, contratista de la concesión Zipaquira-Bucaramanga, atendió a estas emergencias, removiendo los escombros, apoyada de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander. El paso en automóvil entre San Gil y Bucaramanga, que usualmente se hace en dos horas, este lunes demoró cerca de cuatro horas. Como si no bastara con las lluvias, el tránsito también empieza a dificultarse con la neblina espesa en los sectores de Chiflas y el Alto de Aratoca. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN pronosticó que lo peor del invierno está por venir y que las lluvias del fenómeno de la niña se extenderán hasta mayo.